Ana Torroja no se pone el traje de vanidad, tampoco se cobija con la historia marcada por Mecano, pues ella. Ana Torroja considera que cada artista hace su propio camino y siempre habrá un punto de partida, del cual no podemos desprendernos. Pero para mí, esa historia es fantástica, aún llevo mucho de Mecano dentro de mí, soy Ana en el escenario. Pero aún conservo esa autenticidad que nos convirtió en lo que somos, señaló la cantante. Entrevistada por El Sol de México por estreno de su nuevo sencillo Llama, a la española se sinceró y dijo que no hace planes a largo plazo, la vida me ha enseñado con unos buenos golpes a vivir el presente, el pasado ya lo dejamos atrás. Pero hay que vivir el hoy, no me pongo a pensar qué es lo que haré en cinco años pues. Es mucho tiempo por recorrer, prefiero verme como ahora, libre, trabajadora y muy entusiasta para subirme al escenario y cantar. Señaló, Reyk se reinventa en su nuevo disco nacida en Madrid en 1959, su padre es el segundo marqués de Torroja y un reconocido ingeniero civil. Su abuelo Eduardo Torroja también es una de las figuras prominentes de la construcción en España. El linaje se cuenta muchos años atrás, donde la familia ha sido importante en la historia de su país. Natal, eso es muy valioso para los que conformamos parte de esta familia, pero nos han enseñado a ser libres y... hacer lo que queramos pero siempre de la mejor manera, dar el último esfuerzo, el último aliento, entregarnos para ser... Los mejores tuve la suerte de encontrarme con Nacho y José María en el colegio de muy jóvenes, empezamos juntos. En la música en los 80 y la historia ya está registrada, nos queda continuar con más trabajo y mucho... Más entrega, aseguró, cuestionada sobre sus participaciones como jurado en los reality shows como Operación Triunfo y La Voz, la artista. Señaló que son dos formatos completamente distintos, en uno eres muy estricto, calificas a los participantes con el mínimo contacto. No hay sentimientos que se involucren, mientras que en el otro tienes un papel más amable, los dos me encantan. Señaló, Ana Torroja destacó que llama, tema compuesto por Rosalía, el guincho y Alice, tiene toques electrónicos, recordando un poco sus... Inicios con Mecano, cuando estos ritmos estaban en auge, sí, es algo muy fresco, me gustó mucho y ya sabes... Lo que dicen, hay que renovarse o morir, expresó la cantante, quien llevaba tres años de no presentar un material. No, Gossip Mon Laferte ya no le importa la fama, ahora abraza la sencillez este tema contiene ritmos electrónicos y... Fue lo que le gustó a la madrileña, sí, empecé con lo electrónico con Mecano, es como regresar a lo... Básico, a los orígenes, siempre es necesario dar un paso atrás para saber lo que vamos a hacer, lo electrónico. Siempre ha sido lo mío y este tema lo tiene con muy buenas proporciones, expresó, en el vídeo promocional, la cantante. Presume el excelente estado de su cuerpo y presume pierna, claro, sé que ya no soy la misma chavala de... Antes, pero lo mío no es quedarme en casa como abuela, lo mío es salir y hacer lo que me... Encante, me veo en el espejo y sí, veo que hay cosas que se han descolgado, pero digo pues que... Se descuelgue, expresó una sincera torroja con una pícara sonrisa, cuestionada si alguna vez el público la verá cantando bajo... El ritmo del reggaetón, dijo que ella siempre ha escogido hacer lo que va contra la corriente, nunca me... Dejado llevar por las modas, desde mecano mi pelo era muy corto cuando en muchas partes del mundo los volúmenes... En la cabeza estaban en auge, y ahora lo traigo muy corto, también canto en contra de las normas, mujer... Contra mujer es un buen ejemplo de que no nos importaba decir con música lo que se veía en la... Calle es mi estilo no ha cambiado, sigo cantando lo que veo y bueno, muchas de las canciones con mecano son... Muy pedidas y la sigo cantando, expresó... División minúscula renueva su sonido respecto a las giras que vive en su carrera como... Solista, reconoce que mucho del pasado la acompaña, mecano me acompaña en todas partes, está mezclado en mis maletas, en... Mi forma de ser, de cantar y de trabajar en nuevos proyectos, trato de no separarme mucho de lo que... Se vive en la actualidad de la modas, pero no sigo ninguna, creo la mía y me sigue mucha gente... Eso me gusta, expresó, al referirse a la tecnología, dijo que ella es de las que disfruta de un libro en... La mano, sí, cuando hay tiempo un buen libro siempre está a un lado de mi cama, no me gusta... Leer en tabletas, me gusta sentir el libro en mi mano, la música es igual para mí, necesito sentirla para... Poder cantarla, es difícil a veces tratar temas tan duros como la migración en un tema, pero eso es lo... Que me ha caracterizado, cantar lo no convencional, seguiremos por ese mismo camino, finalizó... ¡Suscríbete al canal!